Alvareche, Falete, Melody y Ricky Merino actuarán en la gala final de la mejor canción jamás cantada. En esta última gala se conocerá cuál es la mejor canción jamás cantada de todos los tiempos. El viernes 5 de abril se descubrirá cuál es la mejor canción jamás cantada, después de viajar musicalmente por la década de los 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010. Este repaso musical ha servido, entre otras muchas cosas, para refrescar diferentes estilos, desde la copla hasta la balada más romántica o del pop latino al trap fusionado con flamenco. En esta gala de clausura estarán artistas como Falete, Andrés Suárez, Jerónimo Rourke, Marta Sango, Alvareche, Ricky Merino, Nerea Rodríguez, Las Supremas de Móstoles y Agaani Hernández. Sin duda, el programa despedirá su primera edición por todo lo alto el viernes 5 de abril, pero cuál será la mejor canción jamás cantada. En el séptimo programa, dedicado a la década del 2010, la mejor canción ha sido Quédate conmigo interpretada por el ex concursante de Operación Triunfo, Agaani. Por ello, el artista actuará también en la gala de la final. Esta canción ha ganado frente a temas tan conocidos como Solamente tú de Pablo Alborán, Malamente de Rosalía o Despacito de Luis Fonsi. Las otras canciones ganadoras Las canciones ganadoras de las diferentes décadas han sido Ay Pena, Penita, Pena de Lola Flores en la década de los 50, Yo soy aquel de Rafa y él en los 60, Mediterráneo de Joan Manuel Serrat en los 70, La chica de ayer de Nacha Pop en los 80, La flaca de Jarabe de Palo en los 90, Ave María de David Bisbal en los 2000 y Quédate conmigo de Pastora Soler de 2010.